Para todos ustedes, canta el príncipe pueblo Y ahora, para ti, Dianito de Rigo Rima, feliz Cufle años, con Willy con la nación y los chicos ¡Es la cumbia! ¡Ahí, los ronderos de Rima! Nada quiero ser dueña de tu amor Vete para siempre y no vuelvas mal Tú dejaste en mí ese gran dolor Que me tiene herido, no te quiero ver Este amargo amor, este amargo amor Que siento en mí por dentro Quiero solo pensar, solo pensar Que por ti ya nada siento Oh, que no puedo más Se daño tu desamor En la lengua quizá tenga paz Ese amargo amor, ese amargo amor Ese amargo amor, ese amargo amor ¡Ahí está la gente maravillosa que baila y goce el día hoy! ¡Miguelito de Rima, feliz! ¡Cumple años! ¡Feliz cumpleaños! La gente maravillosa que baila y goce el día hoy Con el príncipe del pueblo, único de la nación Chico de la cumbia internacional Ya no quiero ser dueña de tu amor Vete para siempre y no vuelvas mal Tú dejaste en mí ese gran dolor Que me tiene herido, no, 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 no No te quiero yo Ese amargo amor, ese amargo amor Que siente en mí por dentro Quiero solo pensar, solo pensar Que por ti ya nada siento ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ese daño a tu desamor! ¡Tendremos que quizá tengas mal! Ese amargo amor, ese amargo amor Ese amargo amor, ese amargo amor ¡Ahí está la gente maravillosa que baila y goce el día hoy! ¡Sí, la gente de la cachina! ¡Como está de cariño, como está del sabor! ¡Ese, mi casa, cabezón! ¡Báilalo, Gonzalo, cigarrillo! ¡Ese, mami, a los ronderos! Ya no me doy más Ese daño a tu desamor ¡Su papá Castillo! Tendremos que quizá tengas mal Ese amargo amor, ese amargo amor Ese amargo amor, ese amargo amor Ese amargo amor ¡Ese amargo amor! ¡Ese amargo amor!